Muy buenos días y mi agradecimiento a los medios de comunicación que han acudido a esta convocatoria, en la que el Gobierno quiere informar del resultado de la negociación de la reforma de la política agrícola común. Anoche, a las 12, concluimos, tras tres días de intenso debate, un acuerdo en el seno del Consejo de Ministros de Agricultura ha aceptado por todos los ministros de la Unión con la abstención de Alemania y del Reino Unido. Y esta mañana, en el trílogo que se ha celebrado entre la Presidencia, el Parlamento y la Comisión Europea, los resultados del Consejo se han aceptado con alguna modificación que luego comentaré. Por lo tanto, en este momento hay luz verde a un acuerdo con el Parlamento Europeo del Consejo y la Comisión para tener el marco jurídico de la futura política agrícola común, siempre que el Parlamento Europeo también le dé luz verde al marco financiero y presupuestario que en este momento está pendiente de aprobación en el Parlamento. La valoración del Gobierno del acuerdo alcanzado es muy positiva. Hemos conseguido la práctica totalidad de los objetivos que nos habíamos trazado en esta negociación y que habíamos pactado con las comunidades autónomas en junio del año pasado. Es un acuerdo que mejora sensiblemente el contenido del acuerdo al que alcanzamos en el Consejo en marzo del año pasado y es un acuerdo que cambia radicalmente la propuesta inicial, que era muy lesiva para España y ahora tenemos un modelo de política agrícola común que podemos gestionar y que puede garantizar la viabilidad de todas las orientaciones productivas españolas. Y además nos da margen para orientar la agricultura española a hacer una agricultura activa para premiar a las empresas y a los empresarios agrarios que realmente desarrollan una actividad en medio rural. Yo justifico esta valoración muy positiva del Gobierno porque el Gobierno tenía cuatro objetivos fundamentales. El primero era conseguir mantener para el periodo 2014-2020 un apoyo presupuestario al sector agrario similar al del periodo actual y ello en una situación de crisis presupuestaria, económica, financiera en la Unión Europea porque esta ha sido la primera ocasión en que se aprueban unas perspectivas financieras que son inferiores globalmente a las perspectivas del periodo de programación pasado. En ese marco difícil España ha conseguido disponer de 35.705 millones de euros para ayudas directas, 8.291 millones de euros para desarrollo rural, más de 3.000 millones de euros para ayudas de mercado, en total 47.000 millones de euros de fondos comunitarios a la que se sumará la cofinanciación nacional para medidas de desarrollo rural, con lo cual el sector va a disponer en los próximos siete años de un montante de 50.000 millones de euros que ningún sector de la economía española va a recibir apoyos similares y además estas cantidades lo que vienen a suponer es casi el 30% de la renta agraria. Tanto tenemos un sector que va a tener un apoyo presupuestario muy importante para desarrollar su actividad. Segundo objetivo que nos trazamos era conseguir que se redujeran las ayudas medias por hectárea por la incorporación de nuevas superficies potencialmente elegibles. La propuesta de la Comisión Europea permitía que 38 millones de hectáreas fueran elegibles en nuestro país, que se incrementaran 16 millones de hectáreas las actualmente declaradas y de no haber conseguido parar esta propuesta, pues la ayuda media por hectárea en España hubiera bajado un 42% desde 229 euros a 126. El acuerdo que alcanzamos en el Consejo y que ayer definitivamente en la última propuesta fue cuando logramos clarificarlo, limitaba la superficie, nos permite que el Gobierno limite la superficie elegible a una magnitud de 22.400.000 hectáreas, que es la superficie declarada en 2011, lo cual garantiza que los agricultores sigan percibiendo los mismos niveles de apoyo actuales. Y el tercer gran objetivo era impedir que nos obligaran en el año 2019 a aplicar una tasa plana, es decir, que la ayuda por hectárea fuera la misma para todos los productores y organizaciones productivas a nivel del Estado o a nivel de la región. Esa era una obligación que estaba en el texto, eso ya no nos obligan, hay Estados que podrán aspirar a la tasa plana, el Gobierno español no va a apoyar esta deriva y por lo tanto nosotros nos propusimos una estrategia dirigida a limitar este objetivo de la llamada tasa plana. Ya no tenemos obligación de converger hacia esa media nacional o regional en 2019, en primer lugar. Segundo lugar, los pequeños agricultores que reciben, se califican estos, hasta 1.250 euros anuales de ayudas comunitarias, que son en España 407.000, no van a estar sujetos a la convergencia interna, es decir, a un 46% del total de perceptores de ayudas comunitarias, se les va a adjudicar una cantidad al inicio del periodo y van a tener la misma para todo el periodo, tanto todos los pequeños agricultores no están sujetos a convergencia interna, 46% del total de 881.000, es decir, 407.000. Segundo lugar, las ayudas acopladas no están sujetas tampoco a convergencia interna, pueden suponer un 13% del total que suponen unos 637 millones de euros, la parte de ayudas acopladas tampoco está sujeta a convergencia interna y con ello vamos limitando todavía más los procesos de ajuste. Debo decir que además del 13% se ha conseguido que podamos también acoplar un 2% más para proteaginosas, por lo tanto incrementamos nuestras posibilidades de ayudas acopladas para incentivar el cultivo de proteaginosas. El mínimo de convergencia interna, la comisión que quería garantizarse un mínimo, se establece en el 60% de la media de cada región que se establezca. Pero para aclarar el funcionamiento de este 60% mínimo no piensen ustedes que es el 60% de la media nacional por hectárea, no piensen que hay que converger, no, cada región tendrá su media y se converge dentro de cada región. Y lo que hemos conseguido de la comisión es mucha flexibilidad para configurar un sistema de comarcalización adaptado a la realidad productiva de España con comarcas con tipos homogéneos de ayuda por tipo de superficie de manera que la convergencia efectiva de ayudas entre agricultores sea muy limitada. Estamos trabajando en un modelo que tendrá más de 40 regiones diferenciadas y por lo tanto los movimientos de ayudas entre agricultores no serán muy significativos además de que se harán en un plazo de cinco años. Para que lo entiendan, no va a haber una convergencia entre productores de tomate con una ayuda de 4.000 euros hectárea y cereales de 50 porque no va a haber una comarca en que estén juntos sino que los cultivos industriales de altas ayudas estarán en una comarca de altas ayudas. La media será muy homogénea la diferencia imagina usted una comarca que tenga entre 4.000 euros y 3.500. La media son 3.750 por lo tanto es una convergencia limitada. Se ha conseguido además una cláusula que llamamos cláusula de seguridad de salvaguardia que para las situaciones excepcionales que se puedan producir en este ajuste de comarcalización que ningún productor pueda haberse reducido su ayuda en más de un 30% y quiero explicar ese tema para más del 99% de los beneficiarios esta cláusula no se va a aplicar tiene un espectro de aplicación que es menor del 1% se puede aplicar se pueden dar casos a pesar de la comarcalización en sectores intensivos y estos podremos neutralizar la reducción con ayudas acopladas y también en las situaciones especulativas de beneficiarios que cobren importes procedentes de sectores desacoplados sin ejercer casi ningún tipo de actividad agrícola y ganadera que son prácticas que consideramos que hay que erradicar y doy algunos datos en el caso del tomate de los 4.295 productores que recibieron derechos de pago único procedentes del tomate solo el 37% en 1.572 siguen produciendo tomate en el caso del tabaco de los 5.040 productores que recibieron derechos de pago único procedentes del tabaco solo en 2009 el 40% sigue produciendo el tabaco en el sector de la remolacha de los 18.336 productores que recibieron derechos de pago único solo 6.778 siguen produciendo remolacha en el algodón de los 10.126 productores que recibieron derechos de pago único solo 5.701 el 56 siguen produciendo algodón en resumen en de los cultivos en todos los cultivos industriales hay 21.000 productores que reciben ayudas procedentes de un sector al que ya no se dedican comprenderán que el gobierno va a apoyar a los agricultores activos que cultivan un producto que están en el territorio y que su mayor preocupación no son estos agricultores no obstante incluso en estos casos funcionará esa cláusula de salvaguardia de pérdida del 30% además hemos conseguido que el reverdecimiento greening se calcule no a nivel nacional que hubiera supuesto una convergencia interna automática del 30% sino a nivel de la explotación y con todos estos elementos lo que podemos conseguir tenemos la seguridad de que las transferencias entre territorios y las transferencias entre agricultores deben ser en principio mínima salvo casos excepcionales que no se justificaría su mantenimiento en el caso de greening hemos peleado hasta el último minuto los cultivos permanentes y a partir del último compromiso los cultivos permanentes se van a considerar totalmente per se como componente verde y no se les va a exigir ninguna condición lo cual quiere decir que en España los 2 millones y medio de hectáreas de olivar el millón de hectáreas de viñedo las 700.000 hectáreas de frutos secos los 320.000 de cítricos y las 250.000 de frutales podrán percibir sus ayudas sin requisitos adicionales de prácticas agrarias que deban realizar cualificando automáticamente como greening tiene todo el sentido porque los cultivos permanentes son los únicos cultivos que se consideran sumideros de carbono por las Naciones Unidas en el panel intergovernamental para el cambio climático también en el caso de cultivos bajo agua se cumplirá per se el componente verde es decir el arroz tampoco estará sujeto a otro tipo de cosas en el caso del reverdecimiento pues se ha consolidado ya lo que habíamos negociado en marzo que a partir de 10 hectáreas empezara la rotación de cultivo en lugar de las 3 que quería la comisión y solo se exigen dos cultivos para explotaciones de menos hectárea frente a los 3 que proponía la comisión y las zonas de especial interés ecológico de 7% de la explotación se reducen a un 5% quiero destacar otro tema donde hemos conseguido avances importantes como saben ustedes históricamente existía la modulación de las ayudas que suponía que a los productores que estaban entre 5.000 y 300.000 euros se le detraía un 10% y por encima de 300.000 se le detraía un 14% esto desaparece y en lo sucesivo solo estarán sujetos a modulación o de agresividad los productores de más de 150.000 para que tengan ustedes los datos en España de 5.000 a 150.000 había 224.051 productores y por encima de 150.000 1.298 es decir lo que se ha conseguido es que estos 224.051 productores a los que antes se les quitaba el 10% de las ayudas en lo sucesivo no se les quitará nada lo cual supone también un avance y en el caso de los que estén por encima de 150.000 la propuesta inicial de la comisión era reducir las ayudas un 20% entre 150.000 y 200.000 un 40% entre 200 y 250.000 y un 70% de 250.000 a 300.000 y a partir de 300.000 nada de ayudas esto desaparece también y se sustituye por una reducción de las ayudas del 5% creemos que esta es la cifra que se ha negociado en el parlamento este era el mandato de la comisión para el tramo de 150.000 en adelante y además el llamado CAPIN el tope de ayudas los 300.000 deja de ser obligatorio y se configura con carácter voluntario para los Estados miembros y por lo tanto las comunidades autónomas tendrán que tomar las decisiones pertinentes si lo quieren aplicar o no lo quieren aplicar pero no solo hemos resuelto en la negociación los grandes problemas horizontales de los pagos directos presupuesto superficie que no haya tasa plana que no existan modulaciones indeseadas sino que en la organización común de mercados también hemos conseguido mejoras en el azúcar como lo saben todos las cuotas se prorrogan al 2017 respecto del año 2015 que era el año de finalización de su régimen en el sector del vino que estaba prevista la liberalización absoluta de plantaciones a partir del 2015 se ha establecido un nuevo sistema de limitación de la producción basado en autorizaciones que estará en vigor hasta el año 2030 o sea pasamos de derechos de plantación a autorizaciones y hasta el año 2030 con un incremento anual máximo del 1% además se establece que los derechos de plantación actual van a mantener su validez hasta el 2015 y se transforman en derechos en autorizaciones de plantación estos derechos hasta el año 2020 es decir los que tengan derechos actuales no los pierden pueden comerciar con ellos hasta el año 2015 en el año 2015 se transfieren que convierten en autorizaciones que los titulares pueden ejercer para aumentar la superficie en el trigo duro se ha reintroducido este producto dentro de los que son objeto de intervención pública en la carne de vacuno se ha incrementado el precio que desencadena la apertura de la intervención pública un 21% en el aceite de oliva y aceituna de mesa se han reintroducido los precios de desencadamiento de almacenamiento privado para este sector dando la posibilidad a la comisión de revisarlos en función de la evolución de la producción y del mercado y por primera vez incluyendo como parámetro de revisión tener en cuenta los costos reales de producción e igualmente se establece que a la hora de desencadenar el almacenamiento privado la comisión deberá tener en cuenta la necesidad de responder a situaciones de mercado difíciles que tengan un impacto negativo en los márgenes del productor para todos los sectores pero con especial relevancia para España en este sector en el caso de perturbación de mercado la comisión podrá permitir retiradas de mercado almacenamiento privado y distribución gratuita entre otras medidas a las organizaciones de productores a las cuales además se les permite la negociación colectiva de los contratos siempre que no superen el 20% de la producción nacional cabe que existan cinco grandes cooperativas o cinco grandes organizaciones que individualmente comercialicen negocien hasta el 20% esto es importante porque coincide con la estrategia del gobierno de potenciar al sector productor y su capacidad de negociación y evitar que la normativa de la competencia pues pueda impedir esos procesos de negociación colectiva y de contratación colectiva en fruta y hortalizas hemos mejorado el régimen de precios de entrada recuperando la referencia al valor de importación a tanto alzado que es el importe que calcula diario la Comisión Europea y que permite saber si las importaciones de terceros países respetan el precio de entrada mantenemos el etiquetado obligatorio también del país de origen y en tabaco y algodón que probablemente fue de las batallas más complicadas que hemos tenido que dar que la cerramos en el último minuto de la negociación nos encontrábamos que con la propuesta de la Comisión tanto tabaco como algodón perdían para el futuro los importes de ayuda acoplado no figurarían en la lista de productos que se podían acoplar y los importes acoplados que venían percibiendo no se podían calcular no se podían integrar para calcular el futuro pago básico tanto de acuerdo con la propuesta de la Comisión el algodón perdía 332 euros de hectárea y el tabaco 594 euros hectárea lo que hemos conseguido es que nos autoricen es decir perdían en el algodón un 12% de sus derechos y en el tabaco un 11,5% lo que hemos conseguido es que nos autoricen a sumar los antiguos pagos acoplados a los pagos desacoplados y a las áreas específicas y incluirlos en los derechos de pago básico que tenemos que calcular en el futuro con lo cual no perderán un solo euro los productores de tabaco y algodón si bien esto ha sido de los temas más complicados en el sector lácteo se ha abierto un debate sobre el futuro del sector lácteo en un escenario sin cuotas y la Comisión se ha comprometido en el mes de septiembre a convocar una conferencia extraordinaria para analizar las actuaciones que habría que realizar a nivel comunitario en caso de desequilibrios y crisis en el sector en la apicultura que tampoco me quiero olvidar de las abejas se ha conseguido mantener la cofinanciación al 50% de las ayudas porcentaje que no garantizaba la propuesta inicial de la Comisión se han adoptado también medidas para la mejora del funcionamiento de la cadena alimentaria abriendo la posibilidad de reconocer organizaciones de productores de todos los sectores con un amplio abanico de posibilidades desde la adaptación de la oferta a la demanda comercialización en común y optimización de costes de producción de acciones medioambientales lo mismo ocurre con las interprofesiones nos dejan a los estados poder establecer la obligatoriedad de contratos en los sectores y en las etapas de comercialización que decidan es decir va en la línea de la ley de la cadena alimentaria que hicimos contratos de carácter obligatorio en determinados supuestos y se ha incluido además una nueva disposición que permite a la Comisión actuar en situaciones de graves desequilibrios de mercado y exceptuar de la aplicación de la normativa de la competencia a las organizaciones de productores asociaciones interprofesionales permitiendo retiradas de mercado distribución gratuita de productos transformación y procesado de los mismos y medidas de promoción en el cámbito del desarrollo rural el objetivo de España era que hubiera programas nacionales junto con los regionales se ha conseguido y eso nos va a permitir poner en marcha programas nacionales de conservación de recursos fitogenéticos y lucha contra plagas y enfermedades prevención de incendios forestales innovación e integración cooperativa entre las medidas más potentes de desarrollo rural están las inversiones en regadío en que hemos conseguido que se autorice la financiación de inversiones siempre que el ahorro sea al menos del 5% que se financien balsas de regulación mejora de eficiencia energética utilización de aguas regeneradas y nuevos regadíos en determinadas condiciones en desarrollo rural se ha incluido un componente medioambiental estableciendo que el gasto mínimo dedicado a medidas de desarrollo rural tendrán que ver con el agroambiente y con el clima se va a destinar un 30% del presupuesto asignado a estas medidas pero se han ampliado la lista de acciones elegibles y se va a incluir las acciones forestales la directiva marco de agua la zona natura 2000 las zonas con limitaciones naturales y todos los elementos de la biodiversidad las tasas de cofinanciación se establecen de manera que las regiones menos desarrolladas y las acciones en transición como Andalucía Castilla-La Mancha Galicia y Extremadura tendrán cofinanciación al 85% Murcia al 63% y se podrán incrementar en caso de determinadas medidas y se ha logrado incluir entre las acciones de desarrollo rural la diversificación hacia actividades no agrarias de pequeñas empresas agroalimentarias ubicadas en el medio rural que inicialmente estaban excluidas de la financiación en cuanto al reglamento horizontal que es el último de los reglamentos de la reforma los anticipos de ayuda se podrán hacer a partir del 16 de octubre de cada año pero sin pedir autorización a la comisión se reducen las sanciones en el greening el porcentaje máximo de sanciones será del 25% empezarán por el 15 el primer año el segundo con 20 y finalmente será del 25 hay acciones de simplificación reducción de controles y se podrá cumplir las inversiones de desarrollo rural no en dos años más del periodo sino de tres años más en definitiva el gobierno considera que con esta reforma no solo se han corregido los defectos de la propuesta de la comisión europea se ha conseguido adaptar la reforma a la realidad de la agricultura española y nos permite orientar los pagos hacia una agricultura activa que permita mantener la actividad económica del sector agrario y generar crecimiento de empleo por eso el gobierno está satisfecho del resultado de la negociación yo he pedido ya la comparecencia a petición propia ante la comisión de agricultura del congreso y del senado y vamos a empezar esta tarde tendremos una reunión con las generaciones agrarias para explicar ya más técnicamente todos los detalles de la propuesta y facilitar la documentación de momento solo disponible en inglés y bastante confusa porque hay nada menos que 11 documentos que integran la reforma este es el volumen que tiene el texto las modificaciones que se han introducido respecto de los textos iniciales de la reforma con lo cual para valorarla hay que ver todos los reglamentos iniciales y toda esta larga serie de documentos y vamos a iniciar también una gira por todas las comunidades autónomas todo el equipo que ha negociado la reforma para explicarla y tratar de que todo el mundo tenga claro cuál va a ser el marco de actuación yo quiero decir le quiero agradecer a todo el equipo del ministerio encabezado por la secretaria general de agricultura y los directores generales que han trabajado con enorme dedicación y esfuerzo durante 18 meses para darle la vuelta a una reforma que en su formulación inicial era muy complicada para el campo español hubiera puesto en riesgo la viabilidad de muchos cultivos y de muchos territorios y en este momento disponemos de un instrumento que es razonablemente utilizado y vamos a empezar un diálogo con las comunidades autónomas para ver el modelo de aplicación pues puede dar de sí un apoyo muy importante al campo español a partir de este momento vamos a enviar un cuestionario a las comunidades autónomas para que se posicionen sobre todas las posibilidades que ofrece la reforma y tendremos ya el cuadro de opciones que mayoritariamente los consejeros autonómicos consideran que hay que aplicar empezaremos también ya el trabajo con cada comunidad autónoma de los procesos de comarcalización o regionalización para que los hagamos de la manera más inteligente posible y yo no me quiero tampoco quiero terminar agradeciendo no sólo al equipo que ha estado en la fase final de negociación sino a todos los subdirectores a todos los funcionarios que han elaborado muchos documentos que nos han permitido que las posiciones españolas se incorporaran a la reforma se ha trabajado con el Parlamento Europeo ha sido la primera vez que hemos participado en un proceso de coedecisión legislativa y se ha hecho desde el ministerio con los funcionarios con los subdirectores y los directores un ingente trabajo de preparación de documentación para el Parlamento hemos hecho las enmiendas a los parlamentarios las propuestas de compromiso los dosieres de información necesarios y hemos aportado siempre que hemos hecho una reivindicación una solución un documento de trabajo trabajando de la manera más eficaz posible yo estoy muy satisfecho del resultado de la negociación tuve la suerte de haber participado en la reforma del año 2003 y participar también en esta gran reforma de la política agraria común pero considero que en esta reforma España es un trabajo inteligente serio riguroso que ha valorado la propia Comisión Europea que considera que hemos sido un país serio yo lamento que no se hayan podido sumar a la mayoría Alemania y el Reino Unido pero creo que el apoyo que ha recibido esta reforma de los ministros de la Unión Europea pues denota que tenemos un instrumento que si sabemos aplicarla de una manera inteligente va a ser un apoyo muy importante para que nuestro sector agrario siga siendo ese sector dinámico que en este momento junto con la industria alimentaria está siendo punto de lanza de las exportaciones españolas somos el octavo país exportador del mundo y tenemos que ser un país donde fijemos poblaciones en medio rural ganemos competitividad y ganemos mercado de exportación tal como ha quedado configurada esta reforma es un instrumento útil ahora tenemos que aplicarla de la manera que pueda optimizar esa agricultura activa que todos queremos y tenemos elementos suficientes para hacer un debate nacional importante que mejore la aplicación de la propuesta que garantice resultados satisfactorios en el futuro no a a a a a a a a Gracias.